¡Hola chicos! ¿Cómo es el video? ¡Same aquí en modo! ¿Qué pasaría el Dragonichigo, el Dragonichigo como Jey y Enkai? Vaya peleando los dos, el Dragonichigo y el Dragonichigo, el de parte 3, el Dragonichigo, no lo sé, pero voy a checar mañana. Pero déjame abajo en comentarios, por YouTube, por favor tomar like, soy profesora Tukichiko, Tupikei de YouTube, Tupikei de YouTube, Tupikei de YouTube. ¡Gual de YouTube! ¡Te pego ahorita! ¡Bye!